Doña Andrea, ¿por qué usted dice que van a cerrar todo el resto de las fundaciones? Es decir, se lo quieren llevar todo el negocio a los chinos. Esa es la idea. Ellos lo niegan, pero mira cuál es el problema. Porque resulta que nosotros fundimos 400.000 toneladas al año, ¿ya? Sacamos un cuarto de grado A de 99,99%. Por eso ustedes lo saben. El mejor del mundo, sí. Por eso tienen precio...